Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arky Farándula? Les comento que Gerald Piqué continúa siendo objeto de risas y burlas después de lo que fue su separación de la cantante colombiana Shakira y los temas musicales que fue sacando durante las primeras semanas. Sección número 53, que protagonizó con el productor argentino Bizarrap, fue la canción que rompió con todo tipo de récords y una de las que mejor describió la situación personal que atravesó. Los fanáticos no tardaron en aprendérsela por completo e incluso usarla contra el ex futbolista, como lo hizo recientemente una fanática en un vídeo que se volvió viral. La joven se encontró al ex defensor del Barcelona en un edificio de Barcelona y no dudó en comenzar a cantarle una estrofa del tema desde el otro lado de la puerta giratoria. Perdón que te salpique, le gritó la mujer antes de soltar una cómica risa que despertó muchos comentarios en las redes sociales. Te lo juro que me ha mirado, le comentó a otra fanática que estaba acompañándola. El vídeo circuló rápidamente a través de internet y los usuarios empatizaron con ella y muchos aseguraron que hubieran hecho lo mismo si se cruzan con el ex campeón del mundo con España. Yo me encuentro a Piqué y tampoco pierdo la oportunidad. Esa risa, gracias amiga, por gritarle lo que muchos queríamos. Y solo quiero conocer a Piqué para gritarle eso. Fueron algunos de los comentarios. Recientemente y tras evitar hablar de ese tema con la prensa, fue el propio Gérald Piqué el que se pronunció por primera vez sobre la separación y lo mediática que se volvió la situación. Quiero ser fiel a mí mismo. No voy a gastar dinero en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. Aseguró en una entrevista con el país. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad, añadió. Adiós.